Oye, Betty, ese francés está cada día más cerca. Sí, Alex, tú que sabes tanto de sus idiomas, dime algo en francés que yo pueda decirle. ¿En francés? Sí. Bueno, es que lo mío es el inglés y el español, pero lo mejor, miren esto, miren esto. A mí me tocó salir de estos días como un ratón. Allá no hay paticos de caucho, allá hay aguamalas, erizos y tiburones. Esta noche a las 8 por Telemundo. Sí, eso es muy especial. ¿Está divina o no? Está divina. ¿Está divina o no? Está divina o no, bueno. Oye, si quieres venir a jugar con nosotros aquí de manera presencial y ganarte dinero, ganarte premios, con todos los protocolos de seguridad, solo debes enviar la palabra jugar. Mira, apunta el número al 787-420-9020. 787-420-9020, envía la palabra jugar. Ya lo sabes, la palabra jugar, 420-9020 y vienes para acá a participar, a Puerto Rico gana. Quiero que ahora todo Puerto Rico juegue con nosotros. El tiro ganador hasta 400 dólares, llama ahora mismo, 641-21-78, vamos allá. Llama, 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 llama. 641-21-78, primera llamada. Mira, el productor ya terminó, muy bien, terminó la hora. Ahí está, eso es, productor, excelente, muy bien. Buenas noches, ¿quién me habla? Hola, buenas noches. Hello. Hola, hola. Hello. Se le marcó y llamó y se quedó así marcado. ¡Qué rayos! Se le quedó marcado ahí, estamos escuchando. Sí, buenas noches. Una pregunta, Betty, ven acá, una pregunta, una pregunta. Si, si al mando un día te llama al celular y se le queda marcado, tú eres de las que se queda ahí pendiente a ver qué está pasando atrás o tú enganchas. Claro, porque a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Ah, te quedas a ver, te quedas a ver, sí, muy bien. Me imaginé que me iba a decir eso. A Estefani no se lo digo porque sé que se va a quedar ahí, 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 ahí. Bueno, señoras y señores, mi próxima llamada. Hello, ahora sí. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Carmen Ríos. ¿Carmen de qué pueblo? De Utuado. Carmen, ¿quién tú quieres que lance la bola de baloncesto por ti? El mago. El mago. Ahora, de 100 dólares, de 100 dólares, de 200 dólares, de 300 o de 400? De 200. De 200. La última vez la metió. Sí. Mira, recuerda que el mago no baloncelista. ¿Está bien? Tú sabes que el mago se pasaba en la cancha de juncos, allá con ese melo. Bueno, vamos a ver, mago. Vamos a darle la oportunidad. 200 dólares de la marca, de 200 dólares. Oye, maguito, hace truco, hace truco. Bueno, mago, zumba a la maestra, 200 dólares. Y, y. Vamos, voy a él, voy a él. Y. ¡No! Nos vemos los próximos, Betty. Los veo mañana. Puerto Rico gana para el pueblo. ¡No! ¡No! ¡No!